Gracias, señora presidenta. Para el avance de la zona, para reafirmar la soberanía nacional, brindar nuevas oportunidades de desarrollo y garantizar tránsito libre y seguro para los costarricenses que hasta hace poco dependían únicamente del río San Juan. En los meses pasados, como costarricenses nos unimos ante el conflicto suscitado en la isla Calero. Nos propusimos defender nuestra tierra y soberanía de los constantes ataques que provocan daño a nuestro ambiente e inseguridad a los ciudadanos. Ante tal situación, debemos comprender que la construcción de la trocha 1856 es una de las estrategias que como gobierno y como costarricenses utilizamos para conservar nuestro territorio, ya que nuestra idiosincrasia y cultura de paz nos ha enseñado a lidiar con los conflictos de manera constructiva. Hoy, vemos como el gobierno promulga un decreto de emergencia, planifica esta obra y actúa al agilizar su construcción, habilitar y mejorar los kilómetros en tiempo récord. Se logra responder de manera oportuna a una necesidad que tiene décadas. Se logra iniciar una obra que marcará la diferencia, no sólo por medio del avance socioeconómico para la zona, sino enfrentando los conflictos de forma pacífica. La señora presidenta Laura Chinchilla Miranda ha actuado responsablemente, no sólo al iniciar esta trascendental obra, sino también al conducirse con responsabilidad política, ya que ha sido consciente que sin responsabilidad política nuestra democracia estaría incompleta. Esta responsabilidad de la señora presidenta continúa manifestándose al ser consecuente con la autoridad ordenadora de la que está investida y convocar a los representantes de las entidades involucradas, realizar una actualización del estado de avance de la obra, tomar medidas de carácter administrativo, girar la instrucción para que se refuercen los controles y garantizar que los fondos públicos destinados a esta importante obra se utilicen de manera efectiva y apropiada. Principalmente debido a la transparencia con que se está procediendo, el nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Lank, manifestó esta mañana que pese a la suspensión temporal de los contratos con empresas privadas para el lastrado de la trocha fronteriza Ruta 1856, en la zona se encuentran al menos 30 equipos, entre pesados y livianos pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas. La planificación incluye que la próxima semana se sumarán otros 30 vehículos que permitirán reforzar las labores sobre esta importante ruta y las carreteras que permiten acceso a ella. Señaló además que estas semanas que vienen, mientras que se trabaja con maquinaria del MOP, se analizarán opciones para reactivar la contratación de empresas, pero priorizando controles estrictos en la contratación y supervisión. Señoras diputados y diputadas, finalizo mi intervención señalando tal y como nuestra fracción ha manifestado la importancia de investigar los hechos que se han dado y que se debe atacar de frente a la corrupción, pero esto no debe obstaculizar esta importante obra del Estado, que debe concluirse a la mayor brevedad en nuestra función parlamentaria. En estos últimos dos años que nos restan, iniciando estas sesiones ordinarias, dando prioridad a los proyectos que nos surge como país. Muchas gracias, señor presidente.